Hola Libra, hoy es miércoles 20 de diciembre de 2017 y es tu tiempo de la recapitulación, de dejar a un lado las actitudes viejas y transformar tu realidad de una manera muy directa. Lo que no funciona en el pasado, ahí debe quedarse, en el pasado. Este miércoles harás muchas cosas importantes. Estarás borrando de tu lista de amistades utilitarias y manipuladoras que no te convienen. Rehaz tu panorama afectivo. Lo que tú quieras de la vida lo puedes obtener. Lo que se precisa es voluntad y determinación. No olvides, tienes luz verde para actuar en lo que desees. No te limites ni te inhibas y verás cómo sacas adelante todos tus planes personales. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si tienes oportunidad, sal a un sitio donde puedas respirar aire puro, dar una buena caminata y alejarte de los trajines cotidianos. Tu mente y tu cuerpo se energizan mucho con ese impulso vital y tu salud saldrá muy beneficiada y fortalecida. En el trabajo, este es un miércoles de inicio en muchos aspectos. Hay buenas combinaciones planetarias en tu horizonte ocupacional, pero debes agilizarte porque todo dependerá de tu gestión activa en lo que emprendas. No te quedes esperando por otros. Debes actuar tú, porque probablemente los otros serán los que estarán actuando para ellos mismos, así que no te duermas. Y ahora, en el amor, no des rienda suelta a tus palabras sin medir las consecuencias de tus acciones, pues lo que estés diciendo en estos momentos podría ser malinterpretado y causar distanciamientos entre tu pareja y tú. Con prudencia te evitarás los problemas mayores. A medida que se acerque el inicio del año entrante, en unos días, te sentirás más realizado y feliz. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.